Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejaros tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de huir Mi forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a desviento Tenía que acabar con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna rosa y el paro, y ni tú, ni yo, tú y no llorar. La luna rosa y el paro, y ni tú, ni tú. Efectos especiales, yeah, 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 sí señor, una tentación. Yeah, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche. Tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, bailando. Amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Sí señor, corona de cristales, yeah, 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 sí señor, una emoción. Yeah, yeah, yeah. Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche. Tú y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. La luna estaba llena, soñé de un palacio. Bailando, 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 amigos, adiós, adiós. El silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco